Mira, esto es un gran bordón, realmente. Bueno, pues que esto es un sonido típico de aquí de Santiago, que da un bordón parecido a la zanfoña. Perdí la vista, querida prenda que más valía, no me queda que perdere, hasta que perda vida. Bueno, yo levo xa una temporada longa, querendo facer algo en solitario, por experimentar de alguna manera, pues, cal son as características da miña voz, y levala a lugares que para mí se xan incluso por momentos curativos, o, no sé, íntimos e persoais. Como sabedes, pues, en este país temos unha cultura de tradición oral, de coplas y de romances, de, en fin, de musicalidade en general, que a máis foi, sobre todo, transmitida polas mulleres, pues, bueno, riquísima, ¿no? Pero, bueno, era un poco tamén querendo rescatar estes arquivos, pues, de mulleres que moitas delas, pues, xa non están, pero deixaron aí o seu legado a través destas grabacións, e teñen cualidades interpretativas ou musicais que a min, pues, chamaron a atención. O viño branco é meu primo, ay, ay, o tinto é meu parente. Non hai sitio no meu corpo, ay, ay, onde meu primo non entre. Ay, ala, 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 ala. Gravamos, pois, na casa, na rua, no río, en cantidad de lugares que nos levan a outras sonoridades, pero que pertencen, por un lado, a vida cotía y por otro también a todo imaginario que tenemos a nuestro alrededor. Muchas de estas mujeres cantaban así, cantaban en el río, cantaban en el muño, cantaban en la casa, o siguen cantando, seguimos cantando. Yo sigo cantando en mi casa. Tive la suerte de contar ahí con Jevi y ayudándome en la parte de son, que tengo un nivel de comprensión y de sensibilidad hacia la música en general, que es extraordinaria, entonces también ayudó a tomar esta decisión y a hacerlo de esta manera tan particular. Pero eso, a su dimensión más de intérpretes a nivel musical, reclamalas como boas músicas, que fueron muchas delas, es un poco lo que me elevo de esta investigación, que yo vecho casi como una investigación y un proceso que como un disco. Pues o galego es un idioma bonito para cantar, tengo una longa tradición de ser cantado. Lo que puedes transmitir no teo idioma no es exactamente lo mismo que puedes transmitir en otros. Puedes intentar igual, pero no es lo mismo, nunca vais ser lo mismo. La verdad es que este país es un país de cantantes, es así. Cantamos moitísimo. Cantase ben, quiero decir, cantase ben, porque cantar, xa a ter a iniciativa de cantar, es hacerlo ben. ¡Va cunha ramiña de espiño, que me din cae boas mozas, no lugar de San Martiño! ¡Que me din cae boas mozas, no lugar de San Martiño!